La idea de este lugar es una prestación gratuita de PAMI, vienen afiliados y pueden venir particulares también. La idea de este lugar es que vengan a compartir y a pasar el día, por eso es un centro de día, funciona de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por ahí la idea y lo que más hacemos hincapié es en que los afiliados estén activos, es decir, ellos están durante todo el día haciendo distintos talleres. Entonces, actualmente tenemos taller de teatro, de música, de plástica, de estimulación cognitiva, de gimnasia, de yoga, de lectura, el taller socio-afectivo y taller lúdico. Y bueno, además desayunan, almuerzan y meriendan acá en la institución. Y bueno, hay un equipo técnico que es quien los acompaña en el día a día, que está formado por psicólogos, trabajadores sociales, profesional, una terapista ocupacional, una enfermera que está a las 8 horas que están los afiliados acá, hay un médico, hay un kinesiólogo. Entonces, bueno, la idea por ahí es que el trabajo sea interdisciplinario y poder ir evaluando cada caso y cada situación particular para poder brindarles el mejor servicio posible que cada afiliado necesita. La verdad que es un lugar en el cual evaluamos muchos cambios desde el inicio que el afiliado empiece a asistir y a medida que va pasando el tiempo vamos viendo cómo el crecimiento personal, la sociabilización que ellos tienen es como muy importante. La verdad que el adulto mayor hoy, en muchos casos, no es una cuestión ni económica, ni médica, sino una cuestión más social. Entonces los vemos acá, incluso tenemos afiliados que han formado hasta pareja, las amistades, cómo pueden ir desarrollando vínculos con pares, es decir, con personas de la misma edad que ellos, con los mismos intereses. Nos quedan algunas vacantes, no muchas. Actualmente tenemos el centro habilitado para 120 afiliados y tenemos ahí un número de unos 10 afiliados todavía, unos 10 lugares que tenemos todavía vacantes. Inicialmente estábamos habilitados para 60 y este año, a partir de enero, pudimos hacer la ampliación y eso nos permitió poder ingresar 60 afiliados más. Se pueden acercar, la dirección es ruta 92, kilómetro 2,5, y si no, comunicarse al teléfono de la institución, que es 2622-6043-95. Es una prestación gratuita para el afiliado de PAMI, incluso el traslado, es decir, los van a buscar a su casa y después los llevan de vuelta a las 5 de la tarde. El transporte, es importante aclarar, que está incluido en la zona de Tunuyán, en el caso de que vengan afiliados de otros departamentos, como de San Carlos o Tupungato, que tenemos algunos casos, en ese caso tienen que venir por sus propios medios. Pero la prestación sigue siendo gratuita completamente.